Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura. Hoy tenemos en el canal 6 sobres de distintas ediciones. Tenemos 2 de negro y blanco próximos destinos, 2 de turbolímite y 2 de asedio de vapor. Así que empezaremos por la edición más antigua, a ver si nos trae suerte. No sé muy bien qué cartas salen en este set, pero creo que había unas cuantas buenas. Intentaremos conseguir nuestra primera full art, que no estaría nada nada mal. Y tenemos un Pikachu, Darumaka, Pampur, un Elgem, Kriketoth, un Emolga, la ilustración está muy muy guay. Un Hippodown, Lapras, un Minsino como Reverse Hollow y por último tenemos un... ¡Olé! Kyurem X Full Art. Está preciosa esta carta, no me acordaba que estuviese en el set, es la 96 de 99 y tiene 180 de vida, es tipo agua, como ataques Frozen Wings y Hail Blizzard. Está brutalísima la carta como veis. Primer sobre, primera full art. Aquí podéis ver el patrón de relieve que tiene, que está guapísimo. Bueno, y nos quedan cinco sobres aún. A ver si va igual de bien, pero bueno. Será difícil de superar esto. Si os sale algo en el código de Pokémon Train Car Game Online podéis dejármelo en comentarios, siempre está bien leer, aunque no haya tocado nada. Kriketoon, Mincino, un Jigglypuff, Blitzle, Pidoff, Fungus, un Mienfoo, Snizzle, un Staryu como Reverse Hollow y por último tenemos un... Lapras. Bueno, no sé por qué me sonaba que ya me haya tocado un Lapras en el sobre anterior. Vamos a ver, sí, se ve que hay en próximos destinos, hay una versión de Lapras que es rara y una infrecuente, lo cual es bastante, bastante extraño. Pero bueno, bien está. Pasamos a Turbo Límite. Una carta break aquí no iría mal, tampoco CSX mejor, pero con una break ya me va bien. Y tenemos una poción. Frogadir, un Globo Explosivo, Pancham, Kriketoth, un Petilil, Drowsier, Córsola, vamos con la Reverse Hollow que es un... Ole, un Faldón Furia Luchadora, un Fighting Fury Pelt, gran, gran carta. Y por último tenemos un Cameru, bueno, esperaba algo mejor, pero con esta carta ya me va bien. No está nada mal, pasamos al segundo. Tenemos la Determinación de Misty, Arcanine, un Luxio, Sidoth, Gible, un Staryu, Scrupy, un Petilil. Creo que vamos con la Reverse Hollow que es un Sheldr, ole. Y por último tenemos un... Darkrai EX, ole. Ya hemos conseguido una EX de cada una de las ediciones, ahora nos falta una de Asedio de Vapor. Tiene 180 de vida, Pulso Hombrío y Cabeza Oscura. Está brutalísima esta carta, como veis, es uno de mis Pokémon favoritos, sin duda. Y vamos a pasar a Asedio de Vapor. Bueno, aprovecharé mientras voy abriendo el sobre para daros las gracias, porque la verdad es que... Muy pronto el canal cumplirá un año y muy pronto llegamos a los 20.000 subs. La verdad es que el crecimiento del canal es espectacular y no me lo esperaba, pero... Muchas gracias, sin duda. Todos los likes, comentarios, las visualizaciones, todo ayuda muchísimo. Tenemos un Pokelito Cautivador, un Clank, Lampen, un Xelos, Marill, un Drifloon, Sidot, Fletchling. Ole, un Cherneas Turbo, está guapísima esta carta. Y creo que no la había conseguido aún porque quería Cherneas y creo que tenía Ibeltal. Está brutalísima, tiene 150 de vida y flujo de vida como ataque. Por último tenemos un... Gastrodon. Bueno, no me quejo para nada. Ya nos ha salido una Turbo también. Llevamos 5 sobres y 3 cartazas. Así que está genial. Vamos con el último sobre de hoy. A ver si mantenemos esta buena suerte. Y tenemos un Ambipon, Sheldon, un Monferno, Marip, Krogang, Tangela, un Rufflet, Oshawott, un Deino como Reverse Hollow tipo dragón. Y por último tenemos un... Clean Clank Hollow. Bueno, no está nada mal. Vamos a hacer un repaso de las mejores cartas que nos han salido. En estos 6 sobres hemos conseguido un Cherneas Turbo, carta de Asedio de Vapor. Después un Darkrai EX de Turbo Límite. Y por último un Kyurem EX Full Art. Esto ha sido todo, pero antes de irme os aviso de que este domingo se viene al canal una apertura épica no lo siguiente. Si creéis que esto es épico, bueno, esperad un momento. Porque como he dicho antes, la semana que viene cumplimos un año. Llegamos a 20.000 subs. Creo que hay bastante que celebrar. Y lo haremos abriendo unas cuantas cosas, como ya es tradición. Por ejemplo, una lata. Otra lata. Un par de cajas de Generations. Y lo último ya no me va a acabar en el plano. Tenemos otra caja. Y otra caja. Así que si queréis ver lo que hay dentro de todas estas cajas, ya sabéis, este domingo pasaros por el canal. Porque también sortearemos todos los códigos que vienen aquí dentro. Así que esto ha sido todo. Si os ha gustado no olvidéis darle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.